Desde tiempos remotos hasta tiempo presente, el legado ancestral indígena es fuente inagotable de sabiduría, que ha servido para que el hombre contemporáneo latinoamericano, en su capacidad de transformar una realidad determinada en una realidad mágica, la desarrolle a plenitud, creando nuevos paradigmas sin renunciar a los preceptos primigénicos culturales, herencia inagotable del maravilloso conglomerado indoamericano. Para el pintor venezolano Gerardo Falcón, transformar una realidad determinada en una realidad mágica es un producto indudable de su fuerza ontológica, que en el campo artístico permite obtener un resultado inmagníficamente maravilloso. Falcón desarrolla una pintura en un contexto mágico, religioso y humanista, resaltando la preeminencia del ser humano en el tiempo y en el espacio espiritual, vivencial de su propia existencia. Entrelaza personajes con signos y símbolos en un espacio lúdico cromático, con trazos gestuales expansivos y expresivos. En razón a esto, el artista plástico venezolano Daniel González expresa Personajes del imaginero, seres sólidos y poderosos, protegidos como escudos de sabiduría y cubiertos con mantos defensores, herederos de culturas ancestrales. Este maravilloso y mágico diálogo gestual de imágenes con visión de un falcón en vigencia permanente. Obras pictóricas, cuyo contenido conceptual está basado en relatos reales, imaginarios e insólitos de la pertinencia idiosincrática de cada región del territorio, como el llano, donde los espíritus recorren del más allá al más acá, la sabana. La hermosura de la garza blanca que alza el vuelo sobre el morchal, y la cantata de los gallos rojizos bajo las aguas de la laguna encantada. Cada región tiene sus relatos, relatos hechos pinturas, relatos que trascienden tiempo y espacio. El caimán, la piraña y el potro El día que la piraña atacó al potro cruzando el arauca, el caimán patrullero, a orillas del río, reposaba plácido las tres reces que se tragó de un zarpazo. Jinete de la soga negra Jinete único, en el llano, que con la soga negra, enlazaba entre sus dientes a los caballos, para que no se descabezaran. El caporal, el caballo y la fundadora En una mañana de rocío, el caporal del ato soguero, me contó que la bota verde ocre salmuera de la vaca, la fundadora, curó el sarampión a todos los niños de la región. ¡Gracias! ¡Gracias!